Mi queridos amigos reciban como siempre un cordial saludo, quiero saludar de manera especial a Erox, que es venezolano, que siempre está escribiendo en los mensajes, al señor Jorge, que lógicamente es ecuatoriano, y al señor Luis, que también se está preparando para salir de Venezuela, y a todos los emigrantes venezolanos que escriben aquí en estos vídeos, total saludo, Dios les bendiga desde aquí. Bueno, vamos el día de hoy porque he notado que hay personas que han fracasado, personas que han ido a Australia y se han tenido que regresar a Venezuela porque fracasaron, porque tal vez no les fue bien, algo pasó. Igualmente he conocido familias que han venido de Ecuador y también han fracasado, y así a otros países como Panamá, me han llamado o se han comunicado por correo conmigo desde Panamá, porque quieren preguntarme qué país es más opcional para cambiar de opción, porque no le está yendo para nada bien. Entonces, vamos a hablar hoy de, no de los recursos materiales que usted necesita para ser exitoso, sino vamos a hablar de esos recursos psicológicos que usted necesita para poder afrontar y enfrentarse a una realidad nueva, que es el proceso migratorio, una vez que usted ya ha salido del país. Vamos a hablar entonces, porque si usted no tiene estos recursos, mire, usted puede retornar. Conocí un caso de una chica que se vino desde Venezuela y resulta que llegó y ya en una semana ya estaba desesperada porque se quería regresar al país, porque no hallaba qué hacer. Señores, es un tema muy, muy, muy serio que hay que tomarlo en consideración. Y vamos a hablar entonces el día de hoy de cinco recursos psicológicos que usted necesita, que yo necesito para poder tener mayor éxito migratorio. Y vamos con el primero. Charles Darwin decía algo muy inteligente. Los que logran tener mayor supervivencia no son aquellos que son más inteligentes, amigos, sino aquellos que tienen mayor capacidad de adaptación. Y la adaptación es el secreto de la migración. La adaptación implica entender que de alguna forma uno tiene que entrar en una sociedad donde hay unas jergas, donde hay una estructura cultural, donde hay un estilo de convivencia y que estaba allí ya antes de que usted llegara. Por lo tanto, usted no puede ir allá a cambiar ese país, sino usted tiene que adaptarse a como el país, aquellas cosas buenas que el país y la forma como la gente vive en ese país. El secreto número uno es, adáctese a las reglas sociales. Si usted en Venezuela tiraba basura en la calle, no puede llegar al país de migración a tirar basura en la calle. Si usted ve que a la gente no le gusta, que no le gusta que usted ponga el sonido, la música a todo volumen, no la coloca a todo volumen. Póngale un volumen saludable porque a la gente le puede molestar. En otras palabras, es adaptarse a las reglas y a las normas de la sociedad y no pelearse con esas normas, sino sencillamente, amigo, intégrese, no pelee con las reglas, intégrese a las reglas que ya están allí. Eso va a permitir que su conexión con esa sociedad le permita adaptarse de una forma mejor. Y vamos con la segunda, cambiar de paradigma. Si usted en Venezuela o en el país donde usted estaba, usted sencillamente era un supergerente, tenía tremendo título allá donde usted lo tenía en lo alto. Entonces, si usted va a cambiar de país y usted piensa que lo van a tratar con el mismo estatus, que usted va a llegar de una sola vez. Y van a colocarlo en lo más alto a la esfera. Olvídese de eso. Cuando usted va a un país, uno tiene que cambiar el paradigma de lo que antes era a lo que uno puede llegar a ser. Así es que, y por eso he conocido venezolanos que, siendo tal vez directores o gerentes de PDVSA, aquí los he visto en cargos o en tipos de trabajo, a veces informales. Así que uno tiene que ir con esa capacidad de poder adaptarse e integrarse hasta cambiar de lo que yo era a lo que yo puedo ahora ser con tal de ir creciendo y desarrollándome. Vamos con la tercera. Nunca se olvide que lo más importante es la actitud interior de la persona. Esa predisposición interna que usted tiene. Hablamos de actitud. La actitud es importante a la hora de usted llegar a un país. La actitud es el deseo de querer luchar, de querer perseverar, de querer echar hacia adelante, de querer enfrentarse a las adversidades con resiliencia, con fuerza, con tenacidad. Hay gente que viene aquí y cualquiera le llama, le habla, le critica o tiene un desprecio o de pronto no le va bien en la primera búsqueda de empleo, la primera semana. Y ya uno lo ve con una actitud desmotivado y cae en lo que se llama uno de los males del emigrante, que es la desesperanza emocional. Usted no puede desesperanzarse porque ya en la primera semana nadie le atendió, nadie lo vio, usted no encontró lo que usted quería. Señores, si usted va a emigrar, tiene que irse con una palabra en la frente. Perseverancia, tienes que ir con la perseverancia, tienes que ir con el deseo de querer poner el empeño, no conseguir trabajo en esta semana o en estos días. Aquí no me dieron trabajo, voy a buscarlo allá, busco de este lado, busco de otro lado, pero tienes que buscar la forma de perseverar, de ser constante. Recuerde algo que no podemos perder de vista. Cuando usted se vino, venía con una motivación, con unos objetivos. Nunca pierda su objetivo. Usted se vino porque venía a luchar, usted se vino porque quería sacar a su familia tal vez adelante, porque usted quería alcanzar sus sueños. Bueno, amigo, ningún comienzo normalmente es fácil. Así es que véngase con los pies sobre la tierra, no venga tambaleando pensando que aquí lo van a recibir como tal vez allá usted tenía un tremendo cargo, que usted era muy importante y todo el mundo lo conocía. No, hay que comenzar prácticamente desde abajo. Así es que esa actitud de constancia, de lucha, de perseverancia, es importante que usted lo traiga. Y lo otro, la capacidad de ahorro que usted puede tener. Si usted se viene a un país, usted no puede llegar de una sola vez dándose lujo, gastando, aunque usted traiga un buen capital, que cuesta traerlo de Venezuela, usted no puede llegar gastando, derrochando, porque es un elemento comprando ropa nueva, mire, comprando relojes, comprando chaquetas, chompas, como le llaman. No puede llegar con esa actitud. Usted debe venir con una actitud de resiedumbre, pero también capacidad de ahorro, porque es importante, si usted quiere crecer, mire, aprenda a pensar y a creer que usted viene de la nada. Eso es muy, muy importante. Y por último, y cierro con esta idea, y creo que me pasé los cinco minutos, voy a ir los siete minutos. Y bueno, se los, le regalo este minuto más o ustedes me regalan más su tiempo. Nunca se olvide que cuando usted se cambia de país, es verdad que usted deja el país a Venezuela, y eso uno, eso genera un duelo en las personas. Pero yo le recomiendo que para que duela menos, dese cuenta que usted debe emigrar, ya no, ya no es con el país, ya no es con su casa lo que dejó. Entonces, emigre ahora con una actitud diferente, y esa actitud es lo que usted lleva. Su país es su esencia, sus valores, su familia, sus deseos, sus ganas de luchar, sus valores, sus principios humanos. Ese es su nuevo país para usted. Ese es su Venezuela. Y llévelo con usted. Vívalo con usted. Así es que, el hogar que antes era Venezuela, ahora su hogar son sus valores, sus principios, sus sueños, sus metas, sus deseos de ayudar, tal vez a su familia, donde usted va a ir a trabajar, y los suyos que le acompañan. Bueno, mis queridos amigos, creo que es importante contar con estos recursos. Nunca deje de confiar en usted, échese adelante, y finalmente termino con esta expresión. La adaptación también implica conocer a otras personas. Llegue, intégrese, conozca a nuevas personas. No se quede aislado, solitario en su habitación. Conozca a otras personas, y usted verá cómo eso le permite también sentirse mejor, y tal vez esas personas, esas nuevas redes, le permiten desarrollar nuevas conexiones de desarrollo personal, o de habilidades de desarrollo personal. Un saludo, Dios le bendiga, y recuerden, no dejen de suscribirse a este canal, dejen sus comentarios, y nos vemos en el próximo capítulo, aquí, en estos canales de trabajo terapéutico y de ayuda a los emigrantes venezolanos. Un cordial saludo.